Música Y yo sé que tú no eres feliz Y que tus días son muy tristes y amargados Cometes el grave error de tu vida Y estás amando un corazón equivocado Cometí un error y te pedí perdón Y no me perdonas, sé cuál es tu intención Por despecho y te entregas a otro amor Sabiendo que a quien quiere, ese soy yo Y estás amando un corazón equivocado Equivocado, equivocado Y estás amando un corazón equivocado Equivocado, equivocado Tu felicidad sonhou Gatismo, gatismo, gatismo Machete, machete Y yo sé que tú no eres feliz Y que tus días son muy tristes y amargados Cometes el grave error de tu vida Y estás amando un corazón equivocado Cometí un error y te pedí perdón Y no me perdonas, sé cuál es tu intención Por despecho y te entregas a otro amor Sabiendo que a quien quiere, ese soy yo Y estás amando un corazón equivocado Equivocado, equivocado Y estás amando un corazón equivocado Equivocado, equivocado